Ya Listo Ya, entonces Vamos a empezar ¿Ya? ¿Qué es concurrencia vocálica? ¿Qué llamamos concurrencia vocálica? Ya, es la secuencia Es la secuencia de vocales dentro de una palabra ¿Ok? Estas secuencias se pueden manifestar en distintas maneras ¿No? Se presentan los diptongos, los triptongos y los yatos ¿Correcto? Ahora, para tener en cuenta algo Las vocales las dividimos en Vocales abiertas Que pueden ser la A, E, O Y vocales cerradas que pueden ser la I y la U ¿Correcto? En este caso se dividen porque De alguna manera con las vocales abiertas Podemos pronunciar La pronunciación es mayor ¿No? A, E, O En cambio con las vocales cerradas La pronunciación es Un poco Es menor I, U Incluso cuando nosotros pronunciamos Nuestros labios en una vocal abierta Son más abiertos A, E, O Y cuando tú pronuncias vocales cerradas Es más breve I, U Por eso que cuando nosotros Cuando hemos visto los yatos Y necesitamos acentuar una vocal cerrada Necesitamos colocar una tilde Para poder expresar que esa I O esa U Suele ser mayor ¿Correcto? Entonces Vamos a ver qué cosas son los diptongos Los diptongos en este caso Es la unión de dos vocales Dentro de una misma sílaba Cuando hablábamos de las Este Cuando les hablaba en la sesión anterior De las De la cima Les decía ¿No? ¿Qué les decía en el caso de la cima? Les decía en este caso que El Que Que podía tener una cima Es una o más vocales ¿Correcto? Una cima puede tener una o más vocales ¿Ya? Ahora ¿Por qué? Porque justamente aparecen los Los diptongos Los diptongos ¿Correcto? ¿Ya? Entonces En el caso del diptongo Cuando Trabajamos en primaria Luego así con lo normal Que se dice ¿No? Sí, pues el diptongo Es la unión de dos vocales ¿No? Una abierta y una cerrada Es lo que normalmente Siempre te dicen ¿No? Pero en este caso Ahora Tenemos que entender Que hay dos clases de diptongo Hay dos clases En este caso El llamado Diptongo creciente Y El llamado Diptongo decreciente ¿Ya? Entonces ¿Qué es el diptongo creciente? Es cuando Primero En la unión Está ubicada Una vocal cerrada Y luego Una vocal abierta Entonces La pronunciación va De menor a mayor Por ejemplo Piano Violín Bio Entonces la pronunciación va De menor a mayor ¿Ok? Entonces Es por la ubicación De las vocales La vocal cerrada En este caso Ubicamos primero Ya Ubicamos primero La vocal cerrada Y luego la vocal abierta En una En un diptongo Decreciente En este caso El orden es distinto Primero va la vocal Abierta Y luego la vocal Cerrada ¿Ok? Entonces ahí La voz es decreciente Causa Peine ¿Ok? Entonces Por la ubicación De las vocales Ya tenemos Dos tipos De diptongos De diptongos distintos El creciente Y el decreciente ¿Correcto? Es por la ubicación Primero Si la vocal Cerrada Está primero Y luego la vocal Abierta Es un diptongo Creciente Si En ese diptongo Primero está la vocal Abierta Y luego la cerrada Es un diptongo Decreciente ¿Qué cosa es un diptongo ¿Qué cosa es un diptongo Homogéneo? El diptongo Homogéneo Es la unión De dos vocales Cerradas Distintas ¿Ok? Vocal cerrada Con vocal cerrada Ya Ejemplos Ciudad O Huita ¿Ok? Si nosotros analizamos El Ambos Ambas Sílabas ¿Ok? Con diptongo Vemos que está La U Y la I Ya Entonces En un diptongo Homogéneo Tienen que haber Dos sílabas Cerradas Pero distintas Bueno Si vamos Si vamos A ver Posteriormente El yato Vamos a ver Que justamente Hay Un yato Este Simple En donde Por ejemplo Hay dos vocales Cerradas ¿Y cómo puede ser eso? Sí Hay dos vocales Pero son iguales No son diferentes Esa es la diferencia Si hay dos vocales En este caso Dos vocales Cerradas Iguales Va a haber En este caso Un yato Va a haber una palabra Que en mi acuerdo Ahorita es A tiita Por ejemplo Tiita ¿Qué sucede Con tiita? Por ejemplo Eso es algo No está en el No sé en el Testación pero Para ejemplificar Lo que les Lo que les mencionaba En el caso De tiita Ya Perdón En el caso De tiita Ya Por ejemplo ¿Qué sucede aquí? Si bien hay En este caso Dos vocales Iguales Ya Pero en este caso Una de ellas Se quiere Desmarcar De la otra O sea Si cuando Nosotros leemos Decimos Tita Hay una Este Natural Acentuación O sea Una mayor Fuerza de voz En una de las Vocales cerradas Porque se quiere Diferenciar De la otra Ya Entonces Cuando pasa esto Ahí se presenta Una ruptura Un yato Ok Entonces Por eso es que De acá te remarca Que para que Dos vocales cerradas Formen un diptongo Tienen que ser Vocales Distintas No vocales Iguales Las vocales Iguales Van a Generar Un yato Van a generar Un yato ¿Correcto? Entonces Eso es lo que Ustedes Tienen que De alguna manera Ellos tienen que Que darse cuenta ¿Correcto? Ya Entonces Cuando nosotros Acá queremos Tenemos dos Vocales cerradas Iguales Ya Entonces Hay una de ellas Que va a resaltar De la otra Entonces genera un yato Pero para que Dos vocales cerradas Generen un diptongo Tienen que ser Distintas Buitre Piura Ciudad Etc Etc No importa el orden ¿No? ¿Sí? Dime ¿Un ejemplo De diptongo Así homogéneo Puede ser Triunfo? Sí Por ejemplo Porque En triunfo Tienes Una i Y tienes Una u O sea Tienes Vocales Cerradas Distintas Cuando son Dos vocales Cerradas Diferentes Es donde Hay un Diptongo Homogéneo Dime ¿Puedo ir al baño? Puede ¿Qué cosa es un Triptongo? El triptongo Es la unión De tres vocales Dentro de una Misma sílaba Por eso es tri ¿Ok? Tri viene de tres Triptongo Tres vocales Distintas La vocal Que lleva La mayor Fuerza de voz Es la vocal Abierta Si se dan cuenta De la estructura De la vocal Este De los triptongos ¿Ok? La vocal Cerrada Pero la vocal Abierta Está en el Medio Entonces La que lleva Mayor Fuerza de voz Está en el Medio Por eso que En este caso Es la Es la que La que tiene Como mayor Force voz Es la que se va A resaltar Más todavía ¿Ya? Ahora Hay En este caso Si bien Hay vocales Pero por ejemplo En las palabras Güey Paraguay ¿Por qué tendría Que haber Triptongos? Si En este caso Por ejemplo Yo veo Dos Y veo Una Y Y se supone Que la Y Es consonante Ya Ese es un caso Excepcional Cuando por ejemplo Tú veas Estas palabras Güey O Paraguay Donde la Y Suena como I latina Esa Y Se considera Una vocal ¿Ok? Por fonética La consideramos Vocal Vocal cerrada Entonces Esos casitos Como Güey Paraguay Y Uruguay Son especiales Es por eso Que en este caso Se le considera Diptongos ¿Ok? Algo más La H Entre las vocales No impide La formación De diptongos Por ejemplo Si yo tengo Ahuyentar Por ejemplo Entre la H Está la A Y la U Si yo tengo A y U La H Es como si fuera Mantequilla Entonces No tiene una intervención Entonces Se forma Un diptongo Por ejemplo Prohibido ¿Ya? Prohibido Es todo Una sílaba Porque la H En este caso No la consideramos Entonces Es como si se juntaran La O Y la I ¿Correcto? Entonces Es un diptongo No impide La formación De diptongos Tienen que tener Mucho cuidado Con este tipo De sílabas Donde hay una H Entre dos vocales La H Consiguen Como mantequilla No es Como se dice No pinta ¿Correcto? Entonces Tienen que tener Mucho cuidado Con estas Con la formación De estas palabras Si veo que No es Ya Ok Entonces hay mucho Por trabajar aquí ¿Ya? Entonces vamos a practicar Un poco Porque es bastante Bastante parado Para mañana Ya Entonces Entonces Debemos recordar La El diptongo Es cuando hay Una concurrencia Vocálica De dos Vocales Donde Una Vocal Cerrada Se funda Con una vocal Ayer La ubicación De estas Forma En este caso Este clase Es diptongos Diptongo Creciente Será cuando En la vocal Cerrada Está primero Y luego La vocal Abierta Diptongo Decreciente Es cuando Primero está La vocal Abierta Y luego La cerrada ¿Ok? Diptongos Homogéneos Es cuando Tenemos Dos vocales Cerradas Diferentes Dos vocales Cerradas Diferentes Ok Entonces Bien En el caso De los De los Diptongos Homogéneos Es cuando Tenemos dos Vocales Cerradas Diferentes Ciudad Buitre No importa La ubicación Puede ser Primero la I Luego la U O viceversa No va a Generar Una subclase Y en el caso De los Diptongos Es cuando Tenemos tres Vocales Dos cerradas Una abierta Y la abierta Siempre está En el medio ¿Ya? En el caso De Palabras Donde La Y Suena como I latina Se considera Como parte Del Triptongo La Y Se considera Parte Del Triptongo Deja de ser Consonante Porque no tiene Sonido de Consonante Y pasa a ser En este caso Una I Y en el caso De la H Ok La H No impide La formación De los Diptongos Por ejemplo Ahuyentar Tengo la A Y la U Al costado De la H Yo junto A la O tengo Prohibido En donde La O Y la I Vocal Abierta Y vocal Cerrada Pero en este caso Como es una H Intermedia No impide La formación Del Diptongos Listo Ok Bien Ahora vamos a hacer ejercicios para poder recordar esta parte Por ejemplo dice La Es la coincidencia De vocales dentro de una sílaba La sílaba tónica La acentuación Concurrencia vocálica Sílaba Átona O vocal Cuando hablamos de coincidencia Que estén Ambas Ambas vocales En Am Dos o tres vocales En una misma sílaba Eso se llama Concurrencia vocálica Que hace su nombre Su nombre Su nombre lingüístico ¿Correcto? Ya entonces Cuando te hagan de concurrencia vocálica Debes recordar Unión de vocales Dentro de una palabra A ver Opción de premio Ya opción de premio Ya opción de premio Niño que Niño que pregunto Solamente me conteste ese niño Si me contesta otro niño por él No hay premio para ese niño A ver Sebastiano Sebastiano ¿Me escuchas? Sí ¿No? Sí, sí, sí Muy bien A ver Solamente Sebastiano me va a responder Para que tenga su premio Si no Si me responde Alguien por Sebastiano No hay premio para Sebastiano ¿Cuáles son? O dime Quiero que me digas Cuatro palabras Que presenten Diptongo creciente Cuatro palabras que presenten Diptongo creciente Ok, profesor Ya U-A U-E U-O Palabra Sebastiano Palabras 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 que dentro de su estructura Tenga Paz Pascua Pascua A ver Pascua Ya Siguiente Pascua Muela 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 Siguiente Muela Cuota Cuota ¿Cuál, cuál, cuál? Cuota 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 Ah, cuota Ya, ok Siguiente Paisaje Paisaje Ok, vamos a ver Sebastiano Ya El diptongo creciente El diptongo creciente Es cuando tengo una vocal cerrada Y luego una vocal abierta En una misma sílaba Vamos a ver las palabras de Sebastiano Primero tengo Pascua ¿Dónde está la sílaba en Pascua? En este caso El diptongo está en la última La primera es una vocal cerrada Correcto Y la segunda es una vocal abierta Muy bien Pues, punto para Sebastiano En la segunda Muela ¿Dónde está el diptongo? En la sílaba Mue Primero Tengo una vocal cerrada U Y luego una vocal abierta Listo Muy bien Punto para Sebastiano En la siguiente Cuota ¿Dónde está la...? El diptongo está en Cuo Vocal cerrada U Vocal abierta O Muy bien Otro punto más para Sebastiano Y en la última Paisaje ¿Dónde está la sílaba el diptongo? Está en Pai La primera es vocal abierta Y la segunda puso vocal cerrada Lamentablemente No era la palabra correcta ¿Por qué no es? Porque en este caso No puedes poner primero una vocal abierta Y luego una vocal cerrada Para que sea un diptongo creciente Tiene que ser obligatoriamente Primero una vocal cerrada Y luego una vocal abierta Por ende Esta parte no es la correcta Y entonces tienen que tener mucho cuidado ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? No, no te escucho muy bien Perdón ¿Puedo apagar mi cómodo un ratito? Ya, vale Ya, entonces Ah, muela, ¿no? Ya, ok Entonces Sebastiano falló en la última ¿Estaba todo bien? Y en la última No acertó con la Con la respuesta O con la palabra que debía ser Pito o creciente ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, ¿no? Este Viudo No, viuda no ¿Viudo? ¿Cuál? ¿Viudo? ¿Viudo o...? Porque viuda es iudo ¿O reina? Profesor, distancia ¿Distancia? Ya, muy bien Muy bien, este Luciana Distancia Ya, analizamos la palabra que dijo Luciana Y tenemos la i vocal cerrada Y la a vocal abierta Entonces Cumple con el orden Cumple con el orden En este caso Que se solicitó ¿Ok? Entonces Lamentablemente para Sebastiano No hay premio por ahora Puede ser que en una próxima ocasión Pueda ganar el premio Que se ofrece ¿Ok? Entonces Mucho cuidado con las palabras En este caso Que Este Que nos piden ¿Ok? Ya, tenemos que Tienen que tener más características ¿Ya? Ahora, vamos con la siguiente Dice Escribe cuatro palabras Que presenten Diptongo creciente Cualquiera A ver, dígame Palabras que Cielo 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 Cáí Vainilla Vainilla Cáí Cielo Cáí Vainilla Cáí Vainilla Siguiente Otro Individuo 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 Cielo Profesor Individuo Aceituno Aceituna 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 A ver, aceituna No Profesor Cáí Virtuoso Cáí A ver, digo Virtuoso Virtuoso No Cáí Otro Restaurante Restaurante Profesor Restaurante Ya Ok Restaurante Una más Camila Aceite Aceite ¿Cuál? Alegría Alegría Bueno, por favor, Camila ¿Cuál me dices? Caí 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 No No, no es Caí Profesor Aceite Abierto Aceite Ya, aceite está bien Este A ver Aceite está bien A ver Ok ¿Por qué no acepté algunas palabras Que mi Por favor, Camila Me dice Caí Ya Vamos a agarrar ¿Por qué no la acepté? Elige porque no Ya A ver Cuando hablamos de dictongo decreciente Decimos, ¿no? Primero tiene que estar la vocal abierta Y luego la vocal cerrada Por ejemplo, en una que me dijeron ustedes Vainilla Ya Primero está la vocal abierta La A Perfecto Y luego la vocal cerrada Ok Perfecto Eso está bien Y Caí Tiene la misma estructura Profesor Primero está la vocal abierta Y luego está la vocal cerrada Usted se equivocó Está mal No, ya Aguanta tu coche ¿Qué sucede? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Ni Caí La mayor fuerza de voz Está resaltando la vocal cerrada ¿Y qué dijimos que cuando Cuando resaltan la vocal cerrada ¿Qué sucede? Se genera un Se genera un Yato Se genera un Yato Entonces Algunas palabras que ustedes me dijeron Como alegría ¿Qué sé yo? Están acentuadas en vocal cerrada No calza con En ese caso No puede tener una vocal cerrada Una acentuación Por eso que no acepté algunas palabras que me dijeron ¿Ya? Tienen que rezar muy bien En este caso Que la sílaba que tú De la palabra que tú presentas No puede tener una Tildación Una vocal cerrada Ya por ejemplo Aceituna Primero tiene una vocal abierta Y luego una vocal cerrada Perfecto Restaurante Vocal cerrada Y luego vocal abierta Y luego vocal cerrada Está bien Aceite Vocal abierta Y luego vocal cerrada Pues eso está muy bien ¿Correcto? Entonces Hay que Cuando nosotros Tengamos que identificar Dictongos decrecientes Evitemos Revisemos muy bien Que las palabras que propongamos No tengan acentuación en la vocal cerrada Porque estaremos proponiendo diatos ¿Ya? No En este caso Dictongos ¿Correcto? Muy bien A ver Premio Opción de premio para Opción de premio para A ver 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 Para Yadira Yadira ¿Sí, Ronsar? Tu día de suerte Esperemos Dime Ojo Ya saben Si alguien me responde por Yadira Yadira pierde el premio Cuatro palabras Cuatro palabras con diptongo homogéneo ¿Qué, profesor? ¿No lo escuché bien? Te pregunto que me digas Cuatro palabras con diptongo homogéneo Este, profesor Esperé ¿Cuál era? ¿Qué, profesor? ¿Qué, profesor? ¿Truinfiar, profesor? ¿Truinfar? ¿Truinfar? ¿Truinfiar? ¿Truinfiar? ¿Otra? ¿Qué más? ¿Ruiseñor, profesor? ¿Ruiseñor? ¿Otra? ¿Ciudad? ¿Ciudad? ¿Otra? 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 ¿Otra serie? ¿Viuda? 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 Veamos Ok, Yadira, gracias Vamos a analizar ahora tus respuestas ¿Ya? A ver Vamos a ver las respuestas de Yadira A ver si son correctas Cuando hablamos de diptongo homogéneo Son, en este caso, diptongo que presentan Dos vocales cerradas Pero la característica es que estas vocales cerradas sean diferentes O sea, puede ir una I o una U O viceversa Una U o una I ¿Correcto? No importa el orden No importa el orden Interesa es que sean diferentes Ahora veamos, en este caso, las palabras que Yadira nos dijo Triunfar Por ejemplo Aquí el diptongo está en triunfo Veamos ahora las vocales del diptongo Es una I, vocal cerrada Y es una U, vocal cerrada Muy bien Ruiseñor ¿Ya? La, el diptongo está en la primera sílaba Entonces La primera es una U, vocal cerrada Y la segunda es una I, vocal cerrada Muy bien Siguiente Ciudad Vocal cerrada Y luego tengo una U, vocal cerrada Muy bien Finalmente, viuda Viuda, vocal cerrada Y después, vocal cerrada Muy bien, Yadira Muy bien Entonces, Yadira tiene su premio ¿Ok? Entonces Correcto Eso es, o sea Eso es cuando nosotros tenemos diptongos homogéneos Tenemos nosotros que en este caso Nuestro diptongo tiene que tener vocales cerradas Pero diferentes, muchachos Diferentes ¿Ok? Si tú me colocas o me dices Un, una palabra con vocales cerradas iguales Lo que me estarías dando es un ejemplo de yato Y no es lo que te estoy pidiendo ¿Correcto? Entonces Eso tenemos que tener muy bien en cuenta Seguimos Ahora dice Escribe cuatro palabras que presenten triptongo Triptongo Tienen que tener tres vocales en el En la En la sílaba ¿Cuáles serían? A ver Llegan Llegan ¿Ciudad? 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 No Triptongo ¿Cuál, Camila? ¿Cuál, Camila? Limpiabuña Huayco 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 Ya, a ver Ya Ya me dijo dos Huay Y este Huayco Ya vamos a ver Profesor ¿Puede ser este Huayco? ¿Limpiabuñas, Camila? Camila ¿Limpiabuñas? ¿Dónde ¿Dónde está el triptongo? ¿Dónde hay tres vocales? No hay profesor En la A ver Si me demuestras Si me demuestras Que hay tres vocales En limiabuñas juntas Y pongo veinte En una práctica Profesor, ahorita lo escribo Y lo A ver Si no ¿Qué es este? Un punto En una tarea Ojo Fíjate bien, Camila Si Tú escribes Y yo veo de que no es Te voy a contar un punto Limpiabuñas Mientras Camila escribe A ver Vamos Otros ejemplos Triunfar Profesor Profesor Triunfar Profesor Triunfar 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 Hay tres Paraguay Paraguay Y otra más Uruguay Uruguay Ya Ok Esas son A ver El problema Camila Es que en este caso Limpiabuñas Lleva Dile Limpiabuñas Limpiabuñas Y acá se genera Un yato Por esta vez Perdón No te voy a descontar el punto ¿Ya? Pero O sea Hay que revisar muy bien Y a conjo También Si hay una palabra Donde hay mayor fuerza de voz Rompe El yato O rompe el dictón ¿Correcto? Entonces ya Allá no hay un este No hay un este No hay un dictón ¿Ya? Ok Entonces Buen Huayco Paraguay Uruguay Ya En este Ya Sino que por la prisa Ya Uruguay Ok Listo Entonces aquí por ejemplo Está el caso De Las Y ¿No? Que tienen en este caso Que se nombran como Y latina Ok Por eso que son parte En este caso Del Cripto Ya No me queda tiempo chicos Ya me queda menos de un minuto Continuamos mañana Prática restante ¿Ya? Cualquier duda Por favor Me escriben al 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 Ya Si tienen dudas Ok Nos vemos mañana chicos Chao 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 Chao